No te canses de pedir Si tú quieres recibir Una respuesta de Dios Aunque tardar en llegar Nunca dejes de confiar Pues en su mente tú estás Si desde antes que nacieras Él ya te conocía Y desde ahí te escogió Sigue clamando con fe Espera el tiempo de Dios En lo que tú quieres ver Y si el sol ya se metió Y la tormenta reció Y tú piensas que es muy tarde Y si tu aceite escaseó Y la fuerza se te acabó Y tú piensas que es muy tarde A la casa de Jairo él llegó A la tumba de Lázaro llegó Y fue en el tiempo perfecto Tú tienes que recordar Y nunca debes olvidar Que Dios siempre llega a tiempo No te canses de pedir Si tú quieres recibir Si tú quieres recibir Una respuesta de Dios Aunque tardar en llegar Nunca dejes de confiar Pues en su mente tú estás Si desde antes que nacieras Él ya te conocía Y desde ahí te escogió Sigue clamando con fe Espera el tiempo de Dios En lo que tú quieres ver Y si el sol ya se metió Y la tormenta reció Y tú piensas que es muy tarde Y si tu aceite escaseó Y la fuerza se te acabó Y tú piensas que es muy tarde Y tú piensas que es muy tarde A la casa de Jairo él llegó A la tumba de Lázaro llegó Y fue en el tiempo perfecto Tú tienes que recordar Y nunca debes olvidar Que Dios siempre llega a tiempo Que Dios siempre llega a tiempo Que Dios siempre llega a tiempo ¡A la tumba de Lázaro!